En Misiones, a pesar de que la gran marea ha demostrado que con la organización ha incidido en grandes políticas públicas que cambiaron la vida de miles de personas, la ley de identidad de género, la ley de paridad, la ley de IBE 27.610, como otras tantas conquistas en materia de igualdad de derechos, en Misiones hay una particularidad, los colegas están muy precarizados y sobre todo los que integran las redacciones durante años no realizan las capacitaciones inclusivas, desconocen, pero sobre todo a las pocas comunicadoras que hay feministas, el feminismo está mal visto en Misiones, entonces nos hacen a un lado, nos discriminan, solo trabajan con aquellas que son aliadas y están interesadas en la temática, pero que no demuestran tanto interés. En estos últimos años hemos visto como colegas le daban la voz a los femicidas para defenderse en una nota, cuando sí se exponen los nombres, los lugares donde viven las víctimas, pero a los femicidas no se escribe o no se da a conocer el nombre completo, en este caso en un medio local hasta se le dio lugar a que explique qué había pasado en este femicidio.